formulada por don Juan José Molina Gallardo del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Señorías, nosotros creemos en Ciudadanos que las iniciativas hay que evaluarlas, hay que saber si realmente funcionan o no funcionan. Las políticas sociales, medioambientales, etcétera, desde hace mucho tiempo se trabajan con subvenciones, pero quizás lo que no se trabaja bien es evaluar el impacto que tienen esas políticas, si realmente se han conseguido los fines que se planteaban. Y en política nada es gratis. El papel lo soporta absolutamente todo, pero luego la realidad es mucho más cruda y mucho menos generosa. Y además de los posibles errores en la gestión que pueda haber a la hora de rendir cuentas, transparencia, incentivos, etcétera, hay otro factor que se une a, digamos, impovisibilidades y hacer imposible o más difícil este tipo de políticas, que es la merma de recursos. Cada vez hay menos recursos para este tipo de políticas, sobre todo las políticas sociales, porque hay otras necesidades sanitarias, de educación, etcétera, que requieren de los fondos. Por eso es necesario buscar, pues, mecanismos innovadores de financiación. Y los bonos de impacto social es uno de esos mecanismos nuevos de financiación para este tipo de políticas. Los bonos de impacto social es un contrato que se hace desde la Administración con una organización que provee esos servicios y la financiación se condiciona a la obtención de los resultados. Es lo que se conoce en inglés por pago por éxito. Es decir, si funciona, la Administración paga. Si no funciona el proyecto, la Administración no paga. Y la novedad se encuentra no solo en que se vincula el pago al éxito del proyecto, sino que se logra incentivar a la participación de inversores, digamos, privados. ¿Por qué? Porque tienen dos fuentes muy importantes para ellos. Una es la propia fuente económica, que pueden recuperar su dinero y ganar. Y otra más importante todavía, que es la social. O sea, el retorno de políticas desde el campo privado, desde la empresa privada hacia la sociedad. Para la Administración pensamos que es bueno porque, primero, se paga en función de resultados y, segundo, se libera a la Administración de los costes de la prestación directa y se traslada el riesgo, lógicamente, a los inversores, que son los que finalmente cobran si el proyecto ha salido bien. A las organizaciones que prestan los servicios, porque acceden a más financiación, lógicamente. Y, además, tienen muy claros los objetivos que tienen que conseguir y también los indicadores que se van a usar para medir si han conseguido esos objetivos. Y luego a los inversores, porque, como comentaba antes, acceden a nuevas oportunidades de inversión, no tanto o no solo económicas, sino también sociales. ¿Cómo funcionan estos bonos de impacto social? Pues es un contrato entre la Administración y un tercero en el que intervienen una serie de actores. El primero es la entidad social que va a llevar a cabo el proyecto. Una entidad social que tiene que mostrar que tiene estructura, capacidad para llevar a cabo un proyecto y obtener resultados con una población definida y en un plazo determinado de tiempo. Después, un gerente o intermediario que, digamos, actúa de coordinador entre las diferentes instituciones, entre la Administración, los inversores y la organización que lleva a cabo el proyecto. Una Administración pública, que es, lógicamente, la que contrata el servicio. Uno o varios inversores, pueden ser varios perfectamente. Y, finalmente, hay un evaluador independiente, que mide si se han conseguido los objetivos del proyecto y si la Administración debe pagar y en qué cuantía debe pagar, dependiendo de los objetivos que se hayan conseguido. Hay bonos de todo tipo, a nivel mundial. Hay bonos para la inserción de ex-convictos, para programas de infancia vulnerable, para desempleo, para sacar de la calle a personas sin techo, para adopciones, etcétera. En España, que es algo novedoso, hace más o menos un año o año y medio, el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, ha lanzado su primer bono de impacto social. Un bono para políticas de desempleo para aquellas regiones que tienen un paro estructural muy elevado. Murcia, por ejemplo, es una de las que se puede beneficiar. Y ha hecho una emisión de mil millones de euros. Bueno, pues, la demanda que ha habido de ese bono ha sido del doble. Ha habido una demanda de dos mil millones, que, lógicamente, solo la mitad de los que han querido investir han podido hacerlo. A Bengoa y Iberdrola también acaban de lanzar dos bonos de impacto verdes, por 500 y 750 millones de euros cada uno, para políticas de desarrollo ambiental, como energías renovables, gestión del agua, etcétera. Estos bonos, desde que se pusieron en marcha del 2010, que fue en Inglaterra, han ido creciendo en expectación y en demanda. ¿Por qué? Pues porque ha captado a actores diversos. Por una parte, aquellos que se dedican a diseñar políticas públicas y, por otra, aquellos que persiguen innovación social y rentabilidad, que son los inversores. Y, como digo, doble rentabilidad, no solo económica, también social. ¿Por qué pensamos que los bonos de impacto social son buenos? Pues, en el caso del sector público, por varios motivos. Uno, generan un mayor rigor en la prestación de los servicios, ya que los prestatarios de los servicios saben perfectamente y tienen que rendir cuenta de aquello que es lo que tienen que obtener durante el periodo que dura el proyecto. Estimola un enfoque, digamos, más sistemático en la salud final y permite alinear la actividad del Gobierno, los inversionistas y los proveedores de servicios alrededor de la consecución del máximo impacto posible para los beneficiarios. Promueve un uso eficiente y transparente de los fondos públicos. Evita al Gobierno, digamos, que invertir en proyectos que puedan ser fallidos, ya que traslada ese fallo, si lo hubiera, en los inversores que ponen el dinero. Normalmente, hasta ahora, por la información que yo he podido recabar, los bonos de impacto social han funcionado todos. No ha habido ningún proyecto que, de momento, haya fallado. Imagino que también porque están bien diseñados. Promueven también el uso eficiente y transparente de los fondos públicos. Favorecen la inversión en programas preventivos, porque normalmente estos bonos de impacto social se suelen hacer para proyectos de prevención. Es mejor, lógicamente, actuar previniendo un problema que luego tener que solucionar ese problema cuando ya se está desarrollado y es mucho más caro. Y fomentan la innovación porque permiten al sector público experimentar en proyectos que no tienen empíricamente una demostración de que funcionan, pero, como nos quitamos el riesgo de que ese dinero se malgaste, permite que se juegue con una mayor innovación en proyectos que no se han puesto en marcha todavía. Para los proveedores de servicios, las entidades que los proveen, facilitan, lógicamente, la obtención de capital. Ya no tienen que estar solo esperando que sea la Administración pública la que dé dinero, que muchas veces no dispone de ese dinero o dispone de poco dinero, otorgan una mayor certeza sobre los ingresos futuros porque los bonos de impacto social suelen ser multianuales, se suelen hacer a dos, tres, cuatro años, con lo cual esas entidades que van a llevar a cabo el proyecto pues tienen más estabilidad a lo largo de uno, dos, tres años, dependiendo del proyecto, de los fondos que van a tener y del trabajo que tienen que realizar. Y constituye también un buen vehículo para fomentar la colaboración entre varias organizaciones, ya que al alinear respectivas intervenciones hacia la consecución de un objetivo único, claro y medirles más fácil que pequeñas organizaciones que a la hora de conseguir un contrato de la Administración lo tienen más difícil porque no tienen capacidad ni estructura para llevarlo a cabo, al unirse para llevar a cabo un proyecto de este tipo es más fácil que puedan tomar parte en este tipo de proyectos. Y luego para los inversionistas, pues primero porque proporcionan esa doble oportunidad de rentabilidad de inversión económica y social que para ellos es más importante, yo he conversado con empresarios y me dicen que para ellos es casi más importante la rentabilidad social de participar en este tipo de proyectos que la propia rentabilidad económica que les da, que por supuesto lógicamente no la desprecian. Permite también reciclar la inversión puesto que recuperas el dinero y puedes volver a reinvertirlo en este tipo de proyectos económicos y, como decía, más importante para ellos esa rentabilidad social que la propia rentabilidad económica. Pensamos que esta vía de financiación e innovación en las políticas públicas es buena, está justificada porque está teniendo éxito a nivel mundial. Aquí en España, como he comentado, ya se han puesto desde el propio Gobierno, desde el ICO, bonos de impacto social de hasta mil millones de euros con una demanda del doble, es decir, que va a conseguir más financiación para las políticas sociales, medioambientales, educativas, etcétera. Y, por lo tanto, eso va a mejorar y nos va a permitir hacer más política social, más política medioambiental o cualquier tipo de política que consideremos necesaria. Por lo tanto, estoy abierto a sus sugerencias, pero creemos que hacer un reglamento o una normativa para implementar estos bonos de impacto social en la región de Murcia va a ser bueno para nuestra región. Muchas gracias. Gracias, señor Molina. En el turno para presentación de la enmienda a la totalidad, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora García. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señoras consejeras y público que nos acompaña esta mañana. Nos presenta el Grupo Ciudadanos una iniciativa que para nosotros creemos que plantea dos cuestiones, no solamente una, la de los bonos de impacto social. Para nosotros esta iniciativa presenta, en un sentido, plantearnos la cuestión de la innovación social y, en otro, los bonos de impacto social como fórmula para financiar la innovación social. Así que para que podamos hablar de su propuesta, de los bonos de impacto social, primeramente tenemos que hablar de la innovación social. Para nosotros la innovación social es un elemento clave, un elemento clave para mejorar las políticas públicas. Tenemos claro que hay que mejorar estas políticas, pero también es una cuestión de altísima complejidad, porque puede derivar en un vaciamiento de los servicios de bienestar. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Y, obviamente, nos oponemos a este vaciamiento de las políticas sociales. Podemos correr el riesgo de mercantilizar los servicios sociales. Por eso, creemos que es conveniente abrir un debate, un debate que esté participado por todos los grupos políticos, por la Administración y por los agentes sociales, para diseñar lo que debería ser la estrategia de innovación social en nuestra región. Y digo estrategia, a pesar de que esta palabra aquí, en esta Cámara, en ocasiones, bastante más a menudo de lo que nos gustaría, se vacía de contenido. La es una de las propuestas, de las siete propuestas de la Unión Europea, de las iniciativas para la Europa 2020, para conseguir un desarrollo sostenible, justo y ecológico. Y, en nuestra región, a lo que más ha llegado con esta iniciativa es a constituir el círculo de innovación social, del que, de momento, poco conocemos. Señorías, con este tipo de propuestas corremos el riesgo de utilizar instrumentos de mercado para poder resolver los propios fallos del mercado. Hablando en plata, no podemos resolver la exclusión y la pobreza comprando y vendiendo en función de incentivos más o menos planificados. La innovación social exige una participación ciudadana, una participación social. Pero qué duda cabe que las instituciones públicas deben ser capaces de articular nuevas políticas y soluciones. Por eso, no se trata de buscar primero soluciones que se adapten a los modelos ideológicos para, después, elevarlos a la categoría de los más eficientes. El bono de impacto social no puede ser un mecanismo de financiación general de políticas públicas, ni puede sustituir a los servicios públicos. Se está poniendo en marcha numerosos países, como aquí ya se ha comentado previamente, pero esto presenta complicaciones. Por eso, creemos que es necesario evaluarlo para dar con la mejor fórmula. Es necesario pensar en la innovación social en su conjunto y no solo regular el bono de impacto social. Entre otras cosas, para que no nos pase lo que está ocurriendo en el contexto británico, en el contexto británico, donde se están recortando los presupuestos para el tercer sector y, a la par, de forma independiente, se están poniendo en marcha estos bonos, que no dudamos de que sean exitosos, pero ¿a costa de qué? De reducir la política social de la Administración. Y para que no nos encontremos con lo que puede ocurrir desde la Administración, que se beneficie a determinadas entidades, con lo que se reduciría la propia diversidad del tercer sector, porque estaría muy condicionado a aquellos proyectos que los inversores –usted mismo lo decía, señor Molina– puedan considerar como más interesantes, más atractivos económicamente. Es decir, para que las políticas de innovación social no se conviertan en un terreno atractivo para entidades con forma de ver la economía que nos ha traído a esta misma situación, pues para que no sea un terreno en el que ellas puedan campar a sus anchas. Usted ha nombrado aquí algunas entidades que están interesadas en estos bonos, a Bengoa, Telefónica. Goldman Sachs es uno de los actores más interesados en este bono. Y creo que nos debería hacer reflexionar que estas entidades sean las que se interesen por estos bonos. Para nosotros es necesario tener en cuenta tres cuestiones fundamentales en torno a esta iniciativa. Primero, se ha de incluir en la nueva ley de servicios sociales el apoyo y desarrollo de la innovación social aplicada sobre los servicios sociales. Para nosotros es necesario elaborar un estudio en coordinación con las Administraciones públicas y con los agentes sociales para el diseño de la estrategia de innovación social en la que se ha de contemplar la figura del bono de impacto social como fórmula de financiación para determinados proyectos. Y lo que es muy importante, es necesario un sistema público de control y gobernanza. Señorías, se trata de crear condiciones para la mejora de la calidad de vida y no abrir un escenario de especulación en las políticas sociales. Para mi grupo, la innovación social exige pensar estratégicamente. Y también es fundamental y necesario la transparencia, la calidad democrática, la regeneración democrática y las cláusulas sociales en la contratación. Por ello, consideramos… Por eso hemos presentado esta enmienda a la totalidad, porque consideramos, como he dicho, fundamental estas tres propuestas que se incluyan en la nueva ley de servicios sociales, en la innovación social, que se elabore ese estudio y, una vez elaborado, se pueda crear esa propuesta de financiación y, como también he dicho que es fundamental, a través de un sistema público de control y gobernanza. Muchísimas gracias. Gracias, señora García. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Martínez Lorente. El Grupo Ciudadanos nos presenta una moción para la creación de bonos de impacto social que desde mi grupo no vamos a apoyar. Y no vamos a apoyar por las siguientes razones. La primera es porque, como ha quedado en parte ya claro de la exposición, pues quizá no haga falta. Quizá con las herramientas que tenemos actualmente de derecho civil, derecho mercantil y derecho administrativo se pueda hacer, porque prueba de ello es que se está haciendo. Si el ICO lo hace, supongo que no lo hace alegalmente, lo hace con un respaldo jurídico. Por tanto, quizá no sería falta. En España se nos critica que se legisla demasiado, hacemos demasiadas normas y este sería un ejemplo de ello. Pero esto es lo menos importante, porque si solo fuera por eso podríamos discutirlo y, bueno, a lo mejor hasta aceptábamos hacer esa norma. No es lo más importante. Lo más importante es de carácter ideológico. Y es que esta moción está en la línea neoliberal de ir privatizando a los servicios sociales. Al final de lo que se trata es de que los servicios sociales sean algo también que se preste desde el sector privado. Nosotros, desde el PSOE, creemos que las políticas sociales, los servicios sociales deberían de ser prioritarios para el sector público y, por tanto, no compartimos ese planteamiento de base. Creemos, por otro lado, que esos planteamientos neoliberales, unidos a una cierta obsesión que tienen los anglosajones con medir y evaluar objetivos, pues llevan a realizar un planteamiento que, si lo analizamos a fondo, veremos que se cae por su propio peso. Y lo voy a explicar. Voy a intentar ser didáctico. En primer lugar, por la cuestión básicamente ideológica de que, como he dicho, los servicios sociales prioritarios tienen que ser prestados por el sector público, no por otro tipo de organizaciones. En general, las ONGs están sustituyendo en muchos campos al sector público. Y con todo el respeto para las ONGs, que hacen una labor magnífica, con gran esfuerzo de sus miembros, el que habla de miembros de varias de ellas, pues creemos que las ONGs, su papel es llegar donde no llega la Administración, pero la Administración tiene que llegar a muchos más sitios de los que llega hoy día. Por otro lado, la filosofía que subyace debajo de este planteamiento es que esas ONGs u otro tipo de organizaciones, pues quizás no estén realizando bien su trabajo. Y hay que ponerle incentivos para que lo hagan bien. Bueno, nosotros no queremos dudar de que estén realizando bien nuestro trabajo, pero sí dudamos de cómo se pueden fijar esos objetivos y de cómo se pueden evaluar esos objetivos. Porque miren ustedes, en temas sociales fijar objetivos y evaluar objetivos no es como contar las toneladas de naranjas que tenemos de cosecha. Eso es más complicado. Si nos marcamos por poner un ejemplo como un objetivo, el reducir el número, mejor dicho, reducirnos, el rehabilitar a un determinado número de drogadictos, que podría ser un caso, ¿no? Vamos a conseguir rehabilitar a 100 drogadictos por año. Bien. ¿Y si resulta que cambia la forma de drogarse de estas personas y los nuevos drogadictos son más difíciles de rehabilitar? ¿Estaremos diciendo que esa organización no hace bien su trabajo? Pues el problema es que el problema es más gordo, es más grave. Es decir, es muy subjetivo y, por tanto, pues cualquier modelo tendría problemas importantes. Por otro lado, nos vamos a ir ahora a la lógica económica. Este modelo, este planteamiento no tiene ninguna lógica económica. Y si la tiene, es una lógica que nos lleva a efectos perversos, totalmente perversos. Miren ustedes. Aplicar lo que ustedes proponen supondría que una organización financiaría servicios sociales con la posibilidad de que pudiera no recuperar su dinero, si no se alcanzan los objetivos que se hayan fijado. Por eso es objetivo social. Bueno, esto para que interese a la organización financiadora, pues tendrían que darse algunos de estos supuestos. Uno de ellos sería que se tratara de una organización altruista. Bueno, pues si es una organización altruista, lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer Iberdrola es no financiar, sino pagar, gastar su dinero en mejorar el medioambiente. Punto. Que lo den, que lo donen, no que lo presten. Por otro lado, si no se trata de organizaciones altruistas, sino de organizaciones que buscan sacar una rentabilidad, estamos hablando de unos proyectos de inversión en los que, si no se alcanza el objetivo, se pierde todo el dinero. Obviamente la prima de riesgo será bestial. Es decir, el tipo de interés que cobrarán por esa financiación será enorme. Y si finalmente el Estado, vía Estado central, administración autonómica o locales, pues termina pagando, estará pagando esos tipos de interés. Pero es que ya lo peor de todo sería que fijáramos objetivos sabiendo que los tenemos conseguidos, cuyo caso estaríamos estafando al contribuyente, porque estaríamos cobrando intereses muy altos por algo que no hacía falta poner ningún incentivo porque se alcanzaba sin ningún problema. Bien. Otro argumento. Pues que detrás de todo esto subyace el planteamiento muy propio de la derecha de que el sector privado es más eficiente que el sector público. Y nosotros, pues no creemos en ese argumento. Creemos que el sector público no está para fabricar zapatos, pero el sector público en lo que tiene que ver con servicios sociales es tan o más eficiente que el sector privado. Máxime, cuando en estos casos la eficiencia no hay que medirla en dólares, libras o euros, sino que hay que medirla en la felicidad de nuestros semejantes. Señor Martínez, tiene que ir concluyendo. Por todo ello, nuestro voto será que no a este planteamiento. Y en cuanto a la enmienda de Podemos, pues también es voto que no, puesto que estamos en contra del fundamento que viene detrás de todo esto. Muchísimas gracias. Gracias, señor Martínez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Molina López. Buenos días, señoría, señor presidente, señoras consejeras, diputados y público que nos acompaña. Bien, pues desde el Grupo Popular sí que vamos a apoyar esta moción porque supone también introducir la innovación en los servicios sociales y apostar por otra forma de hacer las cosas. Los bonos de impacto social pueden ser una buena alternativa al progreso. Eso es lo que nosotros pensamos. Porque son fundamentalmente un instrumento financiero de deuda, como cualquier otro bono, pero con la peculiaridad de que su pago está sujeto a la obtención de resultados positivos. Si no se obtienen resultados positivos, fundamentalmente en programas de impacto social, pero no exclusivamente. También se pueden destinar tanto a programas educativos como a otra serie de aspectos que interese desarrollar. En su funcionamiento, además, se involucran a un buen número de participantes que pueden ser beneficiarios directos. Se involucra a inversionistas, a instituciones de gobierno, a una institución intermediaria encargadas de la ejecución del proyecto y a una muestra de la población objeto de la actuación. A la hora de iniciar esa actuación, lo primero que hay que hacer es elegir el programa cuyo impacto puede medirse. Porque si no se puede medir, es bastante complicado, ¿no? Para así poder compensar después por los resultados y que, además, esté avalado por una institución de gobierno. El inversor transfiere sus recursos a la organización que ejecutará el proyecto, algo parecido a cuando se dan subvenciones para proyectos de cooperación, dando, además, un plazo estimado para la obtención de resultados. Si los resultados son los deseados, la Administración asume el gasto del coste del proyecto y de un porcentaje adicional que corresponde al rendimiento de la inversión. Si no hay resultados favorables, pues, evidentemente, o se ha diseñado mal o no se consiguen los objetivos logrados, pues, el bono, pues, como cualquier otro elemento financiero parecido, no se paga. Las ventajas que le vemos son, fundamentalmente, que crean incentivos en la gestión para los proyectos sociales, que, fundamentalmente, esos resultados positivos se dan sobre las situaciones sociales. También, a nivel económico, facilitan, además, la captación de recursos financieros para el sostenimiento posterior de un proyecto que ha tenido un buen resultado y que, a lo mejor, de otro modo, habrían sido difíciles de conseguir. La Administración puede encontrar en este instrumento un medio conveniente y adecuado para confiar tareas de índole social, educativa, a instituciones privadas especializadas, evidentemente, lo que le permite a la Administración centrarse en las competencias que solo pueden ser atendidas por la propia Administración. Y pongo un ejemplo. Y voy a nombrar a una asociación, pero en política social, por ejemplo, en las discapacidades, en la discapacidad visual, está claro que tenemos una asociación a nivel nacional que trabaja a nivel educativo, a nivel social, por las personas invidentes, por las personas que tienen deficiencias en la visión. Sería impensable que a un niño ciego, ¿verdad?, que desde nuestra comunidad, en los colegios, desde política social, se le apoyen a todas aquellas medidas que necesiten. Pero ese niño y esa familia, donde mejor va a estar atendido, va a ser fundamentalmente en todas las ayudas técnicas con esa asociación. Y la Administración puede destinar esos recursos que, en teoría, emplearía para la formación de ese niño que, posteriormente, va creciendo y necesita otra serie de recursos, puede centrarse en lo que son las competencias propias. El presupuesto destinado a esos fines, además, se optimiza de manera sustancial, porque se minimizan algunos gastos, como puedan ser los de funcionamiento directo. Los costos por pérdidas y gastos futuros asociados al mantenimiento del entorno social, en el que está la población, objeto del programa, también son ventajosos. Y se elimina el mal uso de los fondos en proyectos de futuro incierto, que suelen generar pérdida de confianza. ¿Cuántas veces, a través de las partidas de 07, hay proyectos que no han podido salir adelante y que ese dinero, al final, se pierde? El inversor... Debo ir terminando. Termino. El inversor recibe como beneficio la satisfacción inherente a la contribución social. Eso, de por sí, ya es un estímulo. Y un rendimiento financiero en su inversión o tasa de ganancia, si sale bien. Si el proyecto se encuentra, no sale bien, pues evidentemente la Administración no pierde, el usuario tampoco. En ese sentido, pensamos que pueden ser, como decía al principio, una buena alternativa al progreso, que es, además, lo que estamos defendiendo ya no solo en el ámbito de la política social, sino en las políticas económicas. Y, por ese motivo, vamos a apoyar la moción que presenta el Grupo Ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno para fijación del sexto de la moción por el ponente de la misma, el señor Molina. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente, señorías, presidente. Bien, voy a empezar por la intervención del aportador de Podemos. Dice que a ustedes les interesaría un debate para estrategias de innovación en política social. Nosotros en eso estamos absolutamente de acuerdo. Debate, lo que haga falta, innovación. Somos los primeros que creemos que la innovación es muy importante, por lo tanto, estamos abiertos. Pero creemos que ese debate, y eso es una moción aparte, hagamos un debate, hagamos proyectos, busquemos innovación. Lo que yo estoy proponiendo aquí es una herramienta absolutamente definida, muy clara. No necesita ningún debate porque está funcionando. He explicado cómo funcionan los actores que intervienen en esta herramienta. Y usted le podrá gustar o no gustar. Podrá pensar que es buena o que es mala. Pero esa herramienta no admite debates. O la queremos o no la queremos. Nosotros queremos que es buena y, por lo tanto, queremos que aquí se utilice. Y he hablado de que esto es como mercantilizar la política social. Bueno, pues, ¿qué es la deuda pública? El dinero que viene de los mercados que nos permite hacer, pues, políticas de sanidad, de educación, política social, todo. Si quitáramos el dinero que viene de los mercados, ¿qué políticas podríamos hacer? Tenemos que hacer políticas con lo que recaudamos. No hay menos. Lo que no puede ser es que el mercantilismo, como usted dice, lo utilice para unas cosas, cuando le conviene, y para otras no lo utilice. Porque si sigue manteniendo esa teoría, debemos de acabar con la deuda pública. Entiendo. Porque el mercantilismo es puro y duro. Algunos lo han intentado, creo, pero no ha funcionado. Y luego habla de vaciar la política social de la Administración. Oiga, esto no es vaciar. Esto es simplemente que se emite un mono para un proyecto definido y si hay inversores que le interesan y encuentran una organización que quiera hacerlo, lo hacen. De todas formas, la política social no es que la Administración haga mucha política, salga como salga. La política social, por lo menos tal y como la tenemos nosotros, es hacer cosas que funcionen. Esa es la que a nosotros nos gusta. Y esto funciona. Porque si no funciona, no se paga. Así de claro. En cuanto a la intervención del PSOE, pues, esto se ha pedido en la Asamblea de Madrid. O sea, que no es que aquí lo estemos. Se ha pedido que se haga una regulación. Es decir, no lo estamos inventando aquí nosotros. Luego dice que el Estado tiene que ser el proveedor. Parece ser, por alguna teoría suya, el Estado tiene que proveer todo. Bien, pues nosotros creemos que el Estado tiene que garantizar los servicios. Podrá proveerlos o no proveerlos. Depende de que sea bueno o menos bueno. Bueno, y le recuerdo, por si se lo ha olvidado, que el Estado socialista fracasó. Fracasó. Sí. Por desgracia por ustedes, pero fracasó. Yo creí que ustedes eran socialdemócratas, que habían pasado ya, pero lo he visto hoy realmente un poco más atrás. Usted verá. Ha dicho que es perverso pagar de esta manera, este tipo de herramientas. Es perverso pagar por lo que funciona. A mí me parece perverso pagar por lo que no funciona. Eso sí que me parece perfecto, porque es malgastar el dinero de los contribuyentes. Y dice que no va a funcionar. Pero sí que funciona. Es que usted está cuestionando que esto no va a funcionar porque los inversores… No, es que los inversores se están matando por coger bonos de impacto. Es que está funcionando. Está usted cuestionando una cosa que funciona. Porque tiene dos tipos de rentabilidad. Y yo he hablado con los… Aquí en Murcia me he sentado a hablar con los empresarios para que me digan qué piensan sobre esto. Y me han dicho, mira, nos interesa más la rentabilidad social que la rentabilidad económica. Porque ya tenemos los otros mecanismos para conseguir dinero e invertir. Pero la rentabilidad económica, es decir, devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad le da a los empresarios en forma de este tipo de políticas, eso sí que les interesa. Y eso es lo que más les interesa. Y por lo que seguramente se están lanzando a este tipo de bonos. Y eso es bueno para todos. Porque al final tenemos más política social, más política medioambiental, educativa, etc. Más dinero que viene para hacer estas políticas. O sea, no sé por qué esa visión negativa de esto que es bueno y que está funcionando. En fin, me parece que, de verdad, esperaba un, no sé, otro tipo de argumentación. Pero les repito, esto es ir contra algo que está funcionando, no tiene mucho sentido. Si podemos conseguir más financiación para hacer cosas buenas, pues consigámosla. Y respecto al Partido Popular, pues gracias por el apoyo. Creo que han entendido perfectamente cuál es el espíritu de esta moción y de esta herramienta. Y pensamos que va a ser buena para Murcia y que se debe implementar y se debe usar. Muchas gracias. Gracias, señor Molina. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? 26. ¿Votos en contra? 18. ¿Abstenciones? 0. Queda aprobada la moción. 27. ¿Turno de explicación de voto? 2. 3. Bien, pues por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora Graciela Navarro. Gracias, señora presidenta. Pues hemos votado que no porque precisamente estamos totalmente en desacuerdo con la propuesta, con lo que acaba de decir el señor Molina, que esta iniciativa no necesita debate. Hemos votado que no porque esta iniciativa necesita debate y para abrir ese debate necesitamos hablar de innovación social. Hemos votado que no. También, por una de las medidas que nos decía el señor Molina, que era lo mejor que nos podía traer este bono, que las empresas que lo van a utilizar buscan la rentabilidad social. Precisamente porque lo que están buscando es el maquillaje de las políticas económicas que ellas mismas han causado y ahora pretenden mejorar, paliar esa situación. Por eso hemos votado que no, porque estamos en contra de este bono así porque sí, porque creemos que es necesario ese debate sobre innovación social. Gracias. Gracias, señora García. El señor Martínez Lorente tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bien, hemos votado que no porque creemos que si alguna organización quiere hacer labor altruista, que la haga y que ceda el dinero, que done el dinero y aquellas que quieran obtener rentabilidad financiera, pues que acudan a la deuda pública y que sea el Estado el que con esa deuda pública financie los servicios sociales porque nos saldrá a todos muchísimo, muchísimo más barato. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Molina López. Hemos votado que sí porque pensamos que la implicación social en la mejora de nuestro país todos tienen cabida. La administración pública, la empresa privada, todos tienen cabida. Pensamos que el mayor potencial que tenemos es nuestro capital humano, nuestros ciudadanos. Y es verdad que en situaciones de crisis, cuando los recursos a veces faltan, es necesario apostar e involucrar a toda la sociedad en la mejora de la misma. Gracias, señora Molina. Me solicitan desde la Junta de Portavoces que volvamos a modificar el orden del día del Pleno para pasar a como siguiente punto de la mañana la moción 909 sobre declaración de interés turístico nacional de la festividad de la Virgen del Carmen, puesto que están aquí ya todas las personas que venían a presenciar y a escuchar el Pleno. Por favor, por asentimiento, ¿me pueden asegurar que este cambio es así? Bien. Pues entonces pasamos a este punto.